Bienvenidos a una emisión más de Mone Angelitos en mi canal de YouTube. Gracias a todos por todos los comentarios que nos han hecho infinitas gracias. Gracias por sus sugerencias, las estamos siguiendo todas, absolutamente todas. Y cada día que preparamos un vídeo es con todo el amor del mundo para ayudarlos, para que estén más contentos, para que tengan muy buena vibra, para que expandan toda su luz y lo hacemos con mucho amor. Así que hoy tenemos un temazo para variar, un tema muy ad hoc a la fecha. Hoy vamos a hablar del ángel de la Navidad. ¿Habías escuchado sobre el ángel de la Navidad? Pues entonces vamos a hablar de eso. Bueno, pues el ángel de la Navidad es algo muy hermoso y se los voy a contar, fíjense. Arcángel Gabriel no venía solito cuando hizo el anunciamiento de la llegada del amor a nuestras vidas, ¿no? Un ser que traía esa misión de las mismas ideas que teníamos, pero con más amorcito. Entonces, esto no tiene nada que ver con religiones ni nada, sino con el simbolismo. Entonces, el arcángel Gabriel traía un ángel, dígamoslo así, ayudante. Y ese ángel se convertía en esa estrella que guiaba a todos para que encontraran a Jesús. ¿Añigo Jesús? Entonces, esta estrella simboliza como esa guía. Si ustedes han ido a una pastorela o han participado en una pastorela, recuerden que todos los pastorcitos tuvieron muchas tentaciones, se distrajeron, se estaban desviando y esta estrella siempre los volvía a la guía, a que continuaran y encontraran a Jesús, que era el símbolo del nacimiento del amor, de una nueva etapa de amor. Entonces, el ángel de la Navidad se celebra el 21 de diciembre. Por eso les preparamos este video para que estén listos y preparados. ¿Y qué es lo que hace el ángel de la Navidad? Seguramente habrán visto un chorro de películas de Navidad. Y hay personas que son tacañas, jurañas, enojonas, que no les gusta la Navidad, porque les representa una tristeza, un dolor muy grande, porque perdieron seres queridos, porque perdieron a sus papás, porque tienen soledad, por muchas cosas. En todas esas películas, el ángel de la Navidad viene a darles esa luz y ese renacimiento al amor. Esto los ayuda a cambiar y vienen muchas experiencias en estas épocas justo para ayudarnos a despertar a ese amor. A no estar tristes, no estar ansiosos, no estar faltos de fe, no estar desanimados, no estar enojones, sino realmente abrir nuestro corazón a este despertar al amor, a una nueva vida, a una nueva etapa llena de amor. Ver con amor este año que ya se está terminando y ver con amor el nacimiento, una nueva etapa para todos. Entonces, en estas fechas es bien padre prepararse a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel físico también, preparar nuestra casa, nuestras mascotas para esa transformación, para que el ángel de la Navidad pueda actuar en nuestro hogar, en nosotros, en nuestros seres queridos, a ese despertar al amor. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues ahí les van varias sugerencias. Una, se prende incienso en cada habitación de la casa, hasta en los baños, y se abren puertas y ventanas, tantito, o sea, no las tienen que dejar abiertas, solo tantito, para permitir que todas las energías negativas causadas por pensamientos y emociones negativos nuestros o de alguien más, se puedan ir y darle la bienvenida a pensamientos, emociones, energías muy positivas a nuestro hogar. Dos. La segunda opción es, pues preparar en una charolita dulces, caramelos y velitas, y hacerle una carta al ángel de la Navidad, donde le decimos que estamos abiertos a ese renacimiento, qué cosas quieres dejar de ti que ya no quieres, qué cosas quisieras mejorar, ¿no? En qué te gustaría despertar más o estar más ávido, y listo. Y tercer consejo padrísimo es, el ángel de la Navidad también nos puede ayudar a hacer regalos a nuestros seres queridos. Entonces, la Navidad se acostumbra mucho a regalitos o intercambios de regalos chistosos o cositas así. Entonces, también se pueden preparar regalos para nuestros seres queridos. Regalos del alma, frases, sentimientos, lo que tú les quieras regalar. Entonces, por ejemplo, yo a mi mamá le quiero regalar mucha felicidad y mucha salud. Entonces, escribo una notita para mi mamá, un regalo, que por parte del ángel de la Navidad y yo con todo el corazón te regalamos para esta nueva etapa, bla, 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 y ya. Entonces, pones todos los regalos. Lo que decías, si tú tienes un ser querido que no ha conseguido trabajo, o no ha conseguido pareja, o no ha conseguido tener un bebé, o no ha conseguido algo, algo muy preciado, regálaselo. Dile, yo te regalo, ¿no? El ángel de la Navidad y yo te regalamos tu trabajo ideal y perfecto hecho. Si hecho está con todo nuestro amor, pa, 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 recibelo, lo que tú le quieras decir. Entonces, es bien padre porque se pueden hacer cajitas con esas frases, las envuelves y las pones en tu arbolito. Así que disfruten la presencia del ángel de la Navidad con ustedes. Entonces, gócenlo mucho, déjense llenar de ese amor y esa transformación bonita. Y nos van a poner a prueba. Entonces, si se fijan en las películas de Navidad, ponen a prueba de que la persona quiere estar de buenas, pero le pasan varias cosas, pero todas esas cosas que le pasan son parte de esa transformación y ese despertar. Así que empieza a analizar qué es lo que ha estado pasando. Si alrededor de ti está una persona que dices, Ay, no puede ser, es que esa persona no puede ser más mala que Malolandia. O por qué actúa tan egoísta. O por qué hace sentir mal a todo mundo. O por qué hace cosas para meterles el pie. A ver, acuérdate. Acuérdate. Esa persona puede tener mucho sufrimiento y esta época le representa mucho dolor y entonces actúa en consecuencia. Entonces, podemos pedir al ángel de la Navidad y ser parte de esas acciones del ángel de la Navidad. Así que tener paciencia con esos hermanitos que andan en un nivel de conciencia diferente, respirar profundo y empezar a pedir al ángel de esa Navidad que les dé felicidad y amor para que ellos puedan brillar con toda su luz también. Y bueno, muchísimas gracias. Acuérdense de darle like, comentarnos, suscribirse, compartir con la hermana, el primo, la novia, el jefe, la amiga, todos, 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 para que podamos seguir expandiendo mucho amor. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!